Una de las preguntas más comunes que se les hace a los veterinarios es ¿Qué medicamento le puedo dar a mi perro para el dolor? Cuando su perro tiene dolor, puede ser desgarrador. A nadie le gusta ver a su amigo de cuatro patas en algún tipo de angustia. Peor aún, los perros son conocidos por ocultar el dolor, lo que significa que para cuando un padre de mascotas amoroso finalmente pueda detectar la incomodidad de su cachorro, su amigo canino probablemente ya esté sufriendo bastante. En la era de internet, es fácil recurrir a Google para obtener respuestas. Después de todo, una búsqueda rápida en Google sobre el alivio del dolor para perros dará lugar a todo tipo de analgésicos que afirman ofrecer a su cachorro un alivio instantáneo. O puede encontrar recomendaciones que lo orienten en la dirección de su botiquín, donde es posible que pueda encontrar algo para darle a su perro para aliviar su dolor. Sin embargo, si hay algo que es importante recordar cuando se trata de aliviar el dolor de los perros, es esto. No todos los remedios para el dolor de los cachorros que encuentres en línea son efectivos y mucho menos seguros. De hecho, algunas de estas curas, entre comillas, que ofrecen alivio pueden ser extremadamente peligrosas. Antes de continuar con este video, por favor déjame el nombre de tu cachorro en los comentarios de este video. Entonces, antes de comenzar a holgar en su botiquín de medicamentos en busca de opciones de venta libre y medicamentos antiinflamatorios que fueron desarrollados para el dolor humano, echemos un vistazo más profundo a cómo saber si su perro realmente tiene dolor o no. ¿Qué medicamentos debe evitar darle? ¿Y cuáles son las mejores opciones holísticas cuando se trata de hacer que su compañero canino vuelva a sus patas? ¿Cómo saber si un perro tiene dolor? Ya mencionamos brevemente la habilidad astuta de un perro para ocultar su dolor. Pero, ¿por qué hacen esto para empezar? En pocas palabras, es instintivo para ellos y se remonta al estilo de vida de manada de sus antepasados. En la naturaleza es peligroso que un animal muestre signos de debilidad, ya que lo deja vulnerable a los ataques. Por ejemplo, para protegerse a sí mismo y a su rango social dentro de una manada, los lobos a menudo esconden el dolor como medio de supervivencia en la naturaleza. A pesar de que han cambiado los bosques por los sofás de nuestra sala de estar, los perros aún han heredado este instinto de sus antepasados lobos. Como resultado, no es raro que los perros oculten el dolor a sus padres durante el mayor tiempo posible. De hecho, para cuando un perro comienza a mostrar signos notables de dolor, cualquier condición que padezca puede haber progresado relativamente. Por esta razón, es absolutamente esencial que actúe de inmediato en el momento en que su perro muestre cualquier grado de angustia, sin importar cuán pequeño sea. Es muy posible que se requiera una visita al veterinario para evaluar qué está mal y desarrollar el plan de atención adecuado para abordar el dolor de su perro. Dicho esto, es importante que los dueños de mascotas puedan reconocer cuando su perro tiene dolor. La buena noticia es que no tienes que ser un lector de mentes para detectar angustia en tu cachorro. Estos son los signos reveladores de que es probable de que su perro tenga dolor. En este video profundizaremos en cada una de las señales de advertencia anteriores para que los dueños de mascotas preocupados sepan exactamente qué buscar en el comportamiento de su perro y cuándo puede ser el momento de ver a un veterinario. Alivio del dolor para perros Los siguientes medicamentos para humanos de venta libre son definitivos no para perros. Estos medicamentos, incluidos los antiinflamatorios y otros, se desarrollaron para tratar el dolor humano específicamente y por lo tanto no son seguros para su perro. En lugar de aliviar el dolor de su cachorro, potencialmente pueden hacer mucho más daño que bien. Aunque estos medicamentos se recomiendan comúnmente para analgésicos de venta libre para las personas, son peligrosos para el consumo animal y nunca deben administrarse a un perro bajo ninguna circunstancia. AINE para perros Estas son las siglas en inglés de antiinflamatorio no esteroideo. Los AINE son analgésicos populares conocidos por tratar una amplia gama de dolencias, incluido el dolor articular causado por la artritis. Los analgésicos, como los antiinflamatorios, también ayudan a reducir la fiebre y la hinchazón. El naproxeno es un AINE que se encuentra en medicamentos como el Aleve y es uno de los medicamentos de venta libre para humanos más comúnmente comprados para aliviar el dolor. Sin embargo, vale la pena repetir que los AINE humanos, como el naproxeno, no son seguros para perros. De hecho, los AINES como Aleve son increíblemente tóxicos para perros y nunca deben administrarse a los perros para aliviar el dolor. En lugar de combatir la fiebre de su cachorro, los AINE humanos pueden causar una serie de problemas de salud adicionales que pueden resultar peligrosos, por lo que evitar los AINE por completo es su mejor opción cuando se trata de su perro. Aspirina para perros Las aspirinas son medicamentos para humanos que generalmente vienen a la mente cuando se pregunta ¿Qué puedo darle a mi perro para el dolor? Surge la pregunta. De hecho, términos como aspirina para perro reciben ciento de consulta cada vez en los motores de búsquedas populares. Es posible que su veterinario le recete aspirina para aliviar el dolor a corto plazo de lesiones o afecciones menores. Sin embargo, si un veterinario lo aconseja como tal, los dueños de perro solo deben darle aspirina recubierta a su cachorro, ya que es mucho más fácil para el estómago de un perro. Los dueños de perros también deben seguir la dosis para perros que les proporcione su veterinario. Además, las aspirinas siempre deben administrarse con alimentos. Dicho esto, ten en cuenta que la aspirina, incluso la aspirina para bebés, nunca debe administrarse a largo plazo por cualquier problema que esté enfrentando su perro, incluido el dolor crónico. La aspirina presenta un alto riesgo de hemorragia interna y daño renal. Ibuprofeno para perros El ibuprofeno es otro aine que normalmente es inofensivo para el consumo humano, pero presenta riesgos cuando se trata de aliviar el dolor de los perros. Este aine se usa para tratar una amplia gama de dolencias en personas, como fiebre, dolor de artritis e inflamación. Sin embargo, los dueños de mascotas nunca deben darle ibuprofeno a su perro para controlar el dolor, ya que puede causar muchos problemas de salud grave, como úlceras de estómago que pueden provocar una ruptura del estómago fatal, insuficiencia renal, convulsiones y coma. Puede ver lo importante que es para los dueños de perros reconocer un medicamento que es seguro para los humanos, aún puede tener consecuencias devastadoras para sus cachorros. Aleve para perros Como mencionamos anteriormente, el aleve debe evitarse al tratar el dolor en perros. El aleve es un aine que puede causar efectos secundarios no deseados para su cachorro ya angustiado. Esto se debe a que los medicamentos que se encuentran actualmente en el mercado para aliviar el dolor de venta libre, como los medicamentos antiinflamatorios, se desarrollaron específicamente pensando en el cuerpo humano. Aunque son seguros para las personas, simplemente no son compatibles con la composición biológica de un perro, y puede tener consecuencias graves. Conclusiones ¿Qué le puedo dar a mi perro para el dolor? Opciones holísticas Si está buscando un enfoque holístico que pueda ayudar con la incomodidad de su perro, pero que no tenga los mismos efectos secundarios que un medicamento de venta libre destinado al consumo humano, hay muchas opciones para elegir. Algunas de las opciones holísticas más populares incluyen matricaria y cúrcuma. En estos días, es más fácil que nunca comprar suplementos que contengan una o más de estas hierbas. La cúrcuma, en particular, se puede encontrar en varias formas adecuadas para las mascotas, lo cual es bueno para los dueños de mascotas, considerando la creciente evidencia que sugiere que los efectos de la cúrcuma son comparables a los de la cortisona, sin las posibles reacciones adversas. Los suplementos herbales adicionales que los dueños de mascota pueden querer explorar incluyen mejillones de labio verde, árnica montada, espirulina, yuca, jengibre.